Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. La cuestión magisterial. Hemos sido testigos esta semana en la cual, una vez más, maestros comportándose como vándalos en las calles y que buscan, simple y llanamente, asegurar un sistema de rentas corrompido. Hemos ya mencionado que el rentismo improductivo de este país se ha alimentado y mantenido durante muchas décadas, llegando ya a cuestiones en verdad de vergüenza. Lo que han hecho los profesores, entre comillas, de la coordinadora, clausurando, cerrando vías principales, impidiendo el trabajo del poder legislativo, forzando a que un tema acordado en el Pacto por México, acordado en el Congreso de la Unión, tanto en diputados como en senadores, para un punto tan importante como la carrera magisterial en serio, es decir, con un escalafón en donde el mérito sea el que importe, se ha echado para abajo, por lo menos momentáneamente, al grado de impedir que se haya instalado el día miércoles el periodo extraordinario de sesiones. Habiendo hecho destrozos, golpeado personas, es un desplante enorme. ¿Qué podíamos esperar si ya hace unos pocos meses no se les puso ningún alto cuando hicieron lo que hicieron en Guerrero, en Michoacán y en el Distrito Federal? Sería muy lamentable y daría una muy mala señal si el gobierno federal y el Congreso de la Unión siguen cediendo a los chantajes altaneros y viciosos de pseudo-maestros que ya ni siquiera hacen como que enseñan. Simplemente se ensañan con la ciudadanía, con la venia de gobierno federal y gobierno del Distrito Federal que de entrada ya dijo que no va a hacer nada, que va a cuidar las libertades. Qué triste que esté pasando eso como ciudadanos, como padres de familia, como organizaciones de la sociedad civil. Se tiene que exigir que la clase política se ponga las pilas y trate de mejorar como ya está acordado, como ya se hizo a nivel constitucional, con la legislación secundaria. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.